de la Unión de la Unión de Amigos de redes sociales de Excedra, de Mario Luis Ramos Rocha, pues hoy hoy platicamos con el líder de la bancada del pan en el congreso de en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, Jorge Romero. Jorge, ¿Cómo estás, diputado? Don Mario, buen día, buen día a usted, a todo su auditorio. Gracias, Jorge, pues, un un periodo difícil, un periodo donde se impuso la mayor al más puro y viejo estilo setentero, que es el que viene manejando Andrés Manuel. Sí, cien por ciento. Mira, platicarte a ti y a todo tu auditorio que ya hablamos del aterrizaje de esta legislatura, prácticamente ya se acabó. Ya se acabó su último periodo ordinario, no así la legislatura que acaba hasta agosto, pero sí sus sesiones. Por ahí llegó a sonar que puede haber algún periodo extraordinario, no va a haber ningún periodo extraordinario, de esta legislatura ya se puede hablar de lo que fue, y fue eso, justo que acabas de decir, una una oportunidad perdida para en seis años poder ponernos de acuerdo los que no pensamos igual, que qué bueno que así pasa en este país, pero para sacar adelante los grandes temas que se ocupan sacar en este país, y que no salieron en este sexenio, como una reforma eléctrica, como una reforma electoral, como una reforma de seguridad pública, y si no salieron fue porque ellos decidieron, como bien dices, usar y abusar de su mayoría, y aplastar a todos los que no pensábamos igual. Entonces, ese es el resultado, una una legislatura en donde no pudieron darse reformas estructurales, y en donde como nunca se han judicializado las leyes que ellos sacaron, porque al ser inconstitucionales, y al no interesarles el consenso, pues la oposición nos fuimos evidentemente al Poder Judicial, que muchas de esas leyes el Poder Judicial tiró. Sí. ¿Por qué la prisa de Andrés Manuel? Ellos dicen que plan C y que todo va muy bonito para ellos. Ayer Massive Coller ya da dos décimas de ventaja a Xochitl Gálvez. ¿Es por esto la desesperación de sacar todo lo de ellos? Puede ser, pero mira, yo también te quiero decir una cosa. En el cinco de febrero fue muy sonado, no sé si recuerdas un paquete. Sí. De reformas constitucionales que sacó precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí había muchos, todos los temas que te puedas imaginar. Este, la primera de pensiones, otra de militarizar, este, prohibir vapeadores, muchas, y fue notorio como no les interesó sacar ninguna. Es muy notorio, lo vimos en la cámara cuando quieren sacar las cosas. Como acabamos de ver una ley, una reforma a la ley de amparo, a la ley de amnistía, a la de las famosas Afores, cuando tienen prisa lo hacen en dos segundos. Y este paquete de reformas constitucionales nada más lo ondearon como bandera, en el afán eterno del presidente de querer siempre estar poniendo la agenda. Y lo dijimos desde un principio, estas reformas no van a pasar, porque para reformar la constitución sí ocupaban del pan, sí ocupaban de la oposición, y sabían que no iban a pasar. Entonces acabó siendo exactamente eso que dijimos, el show, el show que siempre da Andrés Manuel, para que todo mundo hable de lo que él quiere que se hable, y no lo logró. No dejamos de reseñalar lo que son errores de este gobierno, y al final no pasaron, ni una sola, ni a Morena le interesó. Pero en lo que marca la agenda y en lo que jala reflectores, ya se embolsó 40 mil millones de los mayores de 70 años. Mira, no, porque esa es una, o sea, sí la votaron, y sí tuvieron mayoría, claro. Y luego la mandaron al Senado y también tuvieron mayoría. Pero nosotros ahora vamos a tener los números suficientes, mientras tú y yo hablamos, se está redactando la acción de inconstitucionalidad, para que la Suprema Corte tire esa reforma, porque es absolutamente inconstitucional. Y es inconstitucional porque para toda la gente que nos escuche, este gobierno decidió por decreto de un plumazo, disponer de recursos privados. A lo mejor hay muchos de los que me están oyendo y viendo que ni sabían que tienen una cuenta Afore, porque, don Mario, hay mucha gente así, que ni siquiera sabe que sigue teniendo una cuenta Afore, y este gobierno la decidió considerar como inactiva, como si esa gente titular ya se hubiera muerto. Y literalmente, lo que hizo Morena con la ley de Afores es el equivalente a que tú te enteraras que tu dinero que tienes en el banco de tu elección, el día de mañana en el Congreso te lo quitaron para llevárselo a un fondo público. Eso se llama confiscar recursos privados. Y por supuesto que es inconstitucional, tramposamente le quieren hacer creer a la gente que es para que se retire con el cien por ciento de su sueldo. Primer mentira, solo si tu sueldo llega hasta los dieciséis mil pesos, no es verdad que todos se van a retirar con el cien por ciento de su sueldo. Pero lo más importante, querido de Mario, para que le puedas cumplir a la gente, retirarse con esos dieciséis mil pesos máximo, se ocupan cuatro cientos mil millones de pesos al año. Y ellos dispusieron de algo que no es suyo, que equivale a cuarenta mil millones de pesos. A todos los dos es insuficiente. No va lograron conseguir una vaca, se llevaron un litro de leche, se lo acaban y se acabó esos recursos. Y además, insisto, sin autorización de sus titulares. Es una barbaridad. Claro, y con esto concluyo, don Mario, que en el pan queremos y pugnamos porque existan leyes para que la gente se nos retiremos lo más dignamente posible. Claro. Pero no puede ser a base de quitarle el dinero privado a la gente para hacerlo público. Por supuesto que es inconstitucional y lo vamos a interponer. Ley de amnistía, sin sin esta ley, Culiacán. Ahora, ¿qué se espera? Ahora, ¿a quién va a liberar? Mira, es increíble, esa esa, yo creo que de todas esa es la peor. Yo digo, don Mario, porque para para tu auditorio lo lo explico. La figura de la amnistía en México y en muchos otros países es una figura que existe para para que se entienda, para liberar de responsabilidad penal a grupos de personas, a grupos de personas. Te pongo un ejemplo, hubo una ley general de amnistía para los cristeros en México, cuando el poder político decía, ya ahí muere, ¿no? Que viva la paz. Entonces, no es para Juanito Rodríguez, no es para, no es para doña Lupita Hernández, es para los que eran cristeros poder decir, declaramos la paz y ya no tienen responsabilidad penal. Bueno, y además la decretaba el Congreso, no el presidente. Ahora con esta reforma le están dando facultad al presidente, a una sola persona, para poder liberar a otra que incluso ya esté en la cárcel, pero no porque haya defendido su fe, o porque se haya levantado en Chiapas, por por ayudarle a la pobreza, a los pueblos originales, no. Ahora según esta ley, el presidente va a poder sacar de la cárcel a alguien, si ese alguien pone a alguien más. O sea, yo te saco de la cárcel, si tú me ayudas a meter a la cárcel a alguien más. Ese es el instrumento que le acaban de dar al presidente. Venganzas políticas. En los tiempos de la 4T. O sea, imagínate si nos estuviera gobernando Mahatma Gandhi, aún así es un instrumento de autoritarismo. Ahora imagínatelo en los tiempos de la 4T. Con una presidencia que no tolera la 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 oposición de ideas. Es terrible y por supuesto que es inconstitucional y también habrá de ser de las que discutamos ante la corte. ¿Cómo frenar autoritarismo, totalitarismo, y y esta situación que estamos viviendo con la 4T? Pues mira, como lo hicimos, para empezar, nosotras y nosotros, mujeres y hombres del pan, y me atrevo a decir que de toda la oposición, sí estamos muy conscientes que primero tenemos el alcance que la gente nos quiera dar. O sea, nosotros pudimos pararle el carro para para que se entienda. Sí. A la 4T porque la gente quiso eso en el dos mil veintiuno, al darnos su voto. Ellos alardean y alardean de cómo nos planchan en las elecciones, nada más les recordamos que en el dos mil veintiuno, por ellos, por la 4T, por el oficialismo, votaron veinte millones de personas. Y por todo lo que no somos cuatro T, en el veintiuno votaron veintitrés punto cinco millones de personas. Entonces, ese fue un gesto, así lo leímos, de párenle el carro a la 4T, en sus excesos. No hubiéramos tenido esos números, hoy México básicamente produciría energía a base de quemar carbón, y no es exagerar, don Mario. Hoy, vayan ustedes a saber cómo estaríamos sacando adelante estas elecciones, porque INE no habría. Yo les puedo asegurar a quienes me están viendo, que se hubieran ido a formar unos cinco o seis kilómetros más lejos a una casilla de lo que siempre se habían desplazado para ir a votar. Este, se hubieran tardado cinco veces más en una fila para votar, si se hubiera dado este desmantelamiento total del INE. Hoy no habría un solo policía civil en este país. Todo sería un régimen militar para nuestra seguridad ciudadana. Entonces, así es como nosotros lo hacemos con las instrumentos, con los instrumentos que nos da la gente, y votando en contra, con valentía, y con toda la presión, don Mario, que nos hicieron, porque mira que hicieron presión contra la oposición, pero con toda determinación y con todo ánimo, hicimos lo que la gente nos pidió, y le paramos el carro a la cuatro. Finalmente, diputado, Andrés Manuel López Obrador, ¿encaja más en un narco, en la figura de narcopresidente, o en la de un dictador, o en la de los dos? Yo, yo creo que incluso le pondría unas dos o tres más. ¿Cuáles son? Mira, yo lo que yo lo que te diría es, de todo lo que uno puede hablar, mucha gente para bien, qué bien, será chamba de esa gente. Y de todo lo que se puede hablar para mal, de lo que fue este gobierno, si me pregunto a mí, ¿cuál fue la peor? La peor actitud de este gobierno, fue el haber hecho política pública, presidencial, el buscar la división entre el pueblo de México, el buscar clasificarnos, entre gordos, flacos, este, entre buenos y malos, según él, siendo los buenos ellos, por supuesto, este, entre gente buena y maldita, y y es una tragedia porque se supone que por lo menos quien preside es el que más debiera de buscar y fomentar nuestra unión, y la unidad nacional, y el ejemplo que yo pongo es toda proporción guardada, el padre o madre de familia, que tiene hijos, y los hijos se pelean, como hermanos, pues sí, pero ¿qué es lo que instintivamente hace un papá? Separarlos. Pues convocar a la calma, y y estar viendo cómo se resuelven las cosas porque son familia, imagínense un papá que pique a sus hijos para que se estén peleando, y diciéndole a la mitad de sus hijos que son buenos, y que la otra mitad son malos, son buenos los que juegan béisbol, y a todos los que no les guste el béisbol son malos. Bueno, si para quien me compre esa comparación, eso fue Andrés Manuel como como padre de familia de México, se dedicó en lugar de unirnos, a dividirnos, y a clasificarnos, y eso fue la 4T. Terminó la legislatura, ¿qué sigue para Jorge Romero? Se le menciona mucho en el CEN. Pues mira, yo voy a primero Dios reelegirme para la siguiente legislatura, este, y después ya veremos, para mí, eso que tú dices sería un altísimo honor, pero me queda claro que ahorita tenemos una fecha importantísima enfrente, que es el 2 de junio, en donde por más que te digan que la diferencia es cuasi infinita, la única encuesta que importa va a ser la que tú decidas el 2 de junio, y tú decides cómo calificar, si buenos gobiernos, y que lo podemos comprobar, de acción nacional, no perfectos, pero en todos los indicadores, mucho mejores gobiernos, los de Yucatán, los de Querétaro, los de Guanajuato, obviamente los de Aguascalientes, con los de Guerrero, con los de Veracruz, pero no hay un rubro en donde no podamos comprobar que somos mejor gobierno los del PAN, o u otra vez la 4T, buscando divisionismo, u otra vez la 4T que ya acabó con la violencia en México, porque todos sabemos que ya no hay homicidios en México, o la 4T que ya tiene nuestro servicio de salud, como Dinamarca, porque todos sabemos que ya estamos como en Dinamarca, es que la gente con base en esa calificación salga a votar, se exprese, y no hay ahorita una tarea más importante, ya después Dios dirá, mi querido don Mario. Jorge Romero, líder de la banca del PAN en el Congreso, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias